Y así se baila Bailando, bailando llegó el bombón 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 Ya vimos de cumbia El contacto norte Cuando veas que la negra se alborota Y menea las caderas que parece licuadora Y es que llegó el bombón Cuando veas que la negra se alborota Y menea las caderas que parece licuadora Y es que llegó el bombón Bailando, bailando 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 llegó el bombón Y llegó el bombón Y es que llegó el bombón, corrimos a Brozón que se baila con pasión Corrimos a Brozito que alimenta el corazón Y es que llegó el bombón, corrimos a Brozón que se baila con pasión Corrimos a Brozito aunque sea despacito para todos el bombón So, so Y es que llegó el bombón, corrimos a Brozón que se baila con pasión Corrimos a Brozito que alimenta el corazón Y es que llegó el bombón, corrimos a Brozón que se baila con pasión Corrimos a Brozito aunque sea despacito para todos el bombón Corrimos a Brozito